¿Qué? ¿Qué voy a bajar? Aquí mi amigo Beto quiere que me baje de la mesa ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te avergüenzo, es lo que pasa, ¿no? Te avergüenzo, sientes vergüenza de mí Pero no importa, porque yo aquí voy a contar mi historia ¿Quiénes escuchar mi historia? ¡Sí! Pues ahora les voy a contar Yo viví en la casa de mi madrina Dorita Hasta que conocí a Renato ¿Quién es Renato? ¿Quién era Renato? ¿Quién era? Era mi, mi novio Era mi novio Un chico guapísimo, seductor Era hermoso Un mamán de su piscina Y nadaba así, con su espalda, así, desnudo Y también, también dormía desnudo Y era guapísimo Y me propuso matrimonio, chicas Me propuso matrimonio Pero yo agarré el anillo y, ¡joder! ¡Que se lo tiré! Y le dije que no Hasta que explotó la bomba ¿Se murió Renato? ¿Se murió Renato? ¡Se murió Renato! No, se ha muerto nadie, Manny, baja por favor, ya No, te está preguntando ¿Es para qué asustas? No No Me traicionó, eso es lo que pasó Me traicionó con Carla ¿Y qué es Carla? ¡Otro que pregunta! ¡Carla! ¡Es su ex! ¡Su ex! Una mujer más conocida en el mundo de Lampa como la zancuda traidora ¿Cómo me pudo hacer eso? ¿A mí? ¿Cómo puedo tratarme la vuelta con esa mujer? ¡Maldito! ¡Y encima embarazarla! ¡Desgraciado! ¡Eso le dije, hermana! ¡Si son los hombres! ¡Son una basura! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Debo hacerlo todo por amor Quizá esta noche sea mi noche ideal De no sentir... Este caso en realidad es debido a muerte ¡Necesito un buen amor! ¡Ujerte mente! ¡Papá! 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 ¿Qué dice el coro? ¡Hace tiempo! ¡Cuando yo te... ¡No! ¡No! ¡No te puse! ¡Ay, qué gracia! ¡Me te puse! ¡Me te puse! ¡Me te puse! ¡No está contigo, Amelita Maricucha! ¡Ay, Maricucha! ¿Por qué? ¡Me sacó la vuelta con Carla! ¡Que tiene Carla! ¡Que no tenga yo! Aparte de 15 centímetros más de altura ¡Y si ella es así, alta! ¡Y tiene su cola así de caballo! ¡Que cuando camina, huás, huás! ¡Golpea a todo el mundo! ¡Y es así como flaca! ¡Solo come lechuga! ¡Y cuando habla, dice! ¡Hola, Reni! ¿Cómo estás? ¡Así habla ella! ¡Así! Y yo... Bueno, no voy a negar que es linda, pues Es bien bonita Es regia Es bella ¡Pero también tengo lo mío yo! ¡Yo también tengo lo mío, sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy buena! ¡Soy valiente! ¡Soy inteligente! ¡Soy trabajadora! ¡Y sobre todo, soy modesta! ¡Soy modesta! Quiero bailar contigo ¡Mi maricucha! Sentimientos bonitos Un estúpido, engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo Lengoroso Que no tiene corazón Tú no puedes Dejarme cuando quieras ¿Ok? Yo soy mucho más que eso Yo soy el pajarito Que tumbó el templo Eso dijo don Edgar ¡Don Edgar! Yo traté de cuidar su honor ¡Lo quiero mucho! ¡Shh, marido! ¡Mari! ¡Mmm! Vamos, tienes que descansar Ya ¡Mari! ¡Ah! Vamos, arriba ¿A dónde? A tu cuarto ¿A dónde? ¡Hoy atrevido! ¿No vas a dormir? ¿A quién hace calderas? No, no, no Ya ¿A dónde venderán el trago De mañanita ¿Dónde venderán el trago De mañanita Si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Si saben cómo me pongo Pa' que me invitan ¡No! No Dime Si pues Esa eres tú El pajarito que tumbó el templo Que seas muy feliz Que siempre seas muy feliz Porque te lo mereces, maricucha Que ahorita no me habla Ni me mira Ni me escucha Ya lo sé Somos amigos Debo haberme confundido Que ahora solo pienso en ti Necesito una señal Para curar mi pobre corazón ¿Qué haces acá? Acabo de dejar a maricucha Permiso ¿Has visto la hora que es? Son las seis de la mañana Tú no puedes venir a esta casa A decir que la dejaste y irte como si nada Ey Cuidado cómo me hablas Cuidado con lo que tú hayas hecho ¡Suscríbete al canal!